Miren, miren, miren esa cajita, ese bajichupa que tienes puesto. Oye, ay, vengo hoy, pero vengo hoy con una alegría. Ahí está Urbinito, Urbinito, voy a estar con él, a desesperado, quiere hablar también hoy. Urbinito. ¿Cómo está usted? Muy alegre. ¡Qué bueno! Muy alegre y veo que se avecinan tiempos de paz y creo que la guerra no tiene nada que ver en mi vida. Y el odio y las cosas malas no tienen nada que ver en mi vida. Y he decidido a hacer las paces con todo ser humano de la faz de la tierra. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que se respire amor, que se respire paz! ¡Qué bonito! ¡Mirá qué momento! Porque yo veo que la... Oye, la vida es una sola, no puede estar fajada la vida entera. Es cierto. Y me gusta ver a la gente alegre, me gusta ver a la gente contenta. Es cierto. Y esta niña, para mí, yo he tenido mis problemas con ella, pero jamás en la vida, te lo digo verdad, voy a volver. La quiero ver alegre, la quiero ver contenta. ¡Qué lindo! Y venía hasta hacerle un chiste, para que se ríera. Te iba a hacer un chiste, porque te ibas a amear de la risa, que te ibas a reír tanto, que te ibas a reír tanto, que se te iban a caer las nalgas. Pero mirándote bien, ya te lo hicieron. Así que tú te vas a hacer el chiste, bacán. ¡Ay, payasa! ¡Mira! ¡No sabías! ¡Yo lo conozco! Tú sabes, conmigo no se puede, ¿eh? Tú sabes, conmigo no se puede, mi amor. Yo pensé que usted le iba a tender un ramo de olivo. ¡Ay, mi amor! Yo sé cómo es eso. Yo sé cómo es eso. No, no es... A usted le molestan mucho tantos comentarios bonitos que tienen. No, mi amor, porque... Que la gente le quiere tanto, que le manda tanta buena vibra. Todos los enfermos esos de chat, todos los enfermos esos. Porque ella brilla y ella provocando y provocando y provocando, la vez pasada, es lo que yo voy a decir. Ahí la gente está viendo el programa de la televisión y yo veo que ciertas personas se han aparecido aquí en el set. Óyeme, el lunes esa niña vino con un chorcito por aquí, o un chorcito por aquí afuera. Y un escote por allá abajo. Todo el mundo tiene que estar hablando. ¿Cómo no va a estar hablando la gente? ¿Tenía mucho calor el lunes? ¿El aire estaba roto? No, mi amor. Entonces, no, es lo que está buscando guerra, buscando guerra conmigo. ¿Esto va a ser así ahora de adelante? Yo vengo mañana con un calentico y vamos a ver como tocamos. Agua. Si yo, mira, si yo me pongo un calentico aquí. No, tú sabes que yo soy... Póngase la cartera. Tú sabes que yo soy más explosiva que las motorinas en Cuba, que tienen que estar explotados de todos lados. Bueno, Lina, cuénteme, cuénteme, cuénteme. De casualidad ese día Ernesto no estaba mirando el programa, pero bueno, ya que Ernesto de vez en cuando ve y se le da la vista para los muslitos a esa niña. Y yo, mira, el muslo es esto, mi amor, el muslo es esto. Ya, el muslo es esto. Ay, mi amor, nada. Yo contentísima, la verdad, muy contenta, Carlucci, de verdad.